Hoy me desperté con un día gris, miré hacia el techo y le agradecí A mi padrecito por un día más, nunca imaginé lo que me iba a enterar ¿Con qué necesidad te lo tienes que llevar? Con dieciocho años y una vida que ganar Un chico muy humilde, una familia en especial, que hoy lo recuerda con recuerdos que respetan a ti Un mensaje que me acaba de llegar, con la confirmación que ya no está ¿Cómo todo esto puede ser tan cruel? Te lo llevaste sin decir por qué Una llamada que le llega a su mamá, señora su hijo se acaba de extraviar Un amigo con temor llega a la comisería, necesito ayuda, él se está muriendo en vida Hoy me desperté con un día gris, miré hacia el techo y le agradecí A mi padrecito por un día más, pero la verdad sin nada es igual Pido bendición para esta familia, que pase lo que pase siempre esté unida Él los cuidará de hallar de vida, que ustedes lo recuerdan con esa sonrisita Hoy debes estar con un día gris, miré hacia el techo y le agradecí A mi padrecito por un día más, nunca imaginé lo que me va a enterar